Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión quiero compartir un tema muy bonito, un tema muy especial, un tema muy hermoso. Bueno, el tema de hoy es el propósito de Dios con el hombre. No sé si tú has hecho esta pregunta, que para qué estoy aquí en esta tierra, o qué es lo que tengo que hacer mientras viva, o a qué tengo que dedicarme. Bueno, si tú has hecho esa pregunta como yo lo hice muchas veces, y lo sigo haciendo, este video es para ti. Mira, lo primero que tenemos que entender, que si tú y yo estamos aquí en este mundo, es porque Dios nos formó, es porque Dios nos creó, y si Dios nos creó y me puso donde estoy, es por algo. La palabra de Dios también nos enseña, en Génesis 1, 26 al 27, dice la palabra de Dios que tú y yo somos formados y creados a su imagen y a su semejanza. Y qué bonito saber que tú y yo somos creación perfecta de Dios. Pero para entender aún más de esto, tenemos que entender que aún más antes de crear al hombre, Dios había creado a los animales y a las plantas. Pero en la creación del hombre, fue distinto, fue diferente. ¿Y por qué? Es porque Dios mismo tomó su tiempo para crearnos. Dice la palabra de Dios que Él nos formó, o sea, con su mano comenzó a diseñar, comenzó a crear a nosotros. Por eso tenemos que sentirnos privilegiados, porque somos creación de Dios. Pero en el momento que tú y yo llegamos a creer y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y dueño de nuestras vidas, no solo somos creación, sino que llegamos a ser sus hijos. Y cuando somos hijos de Dios, tenemos el derecho de las ocho mil promesas que tiene la Biblia. Por eso, si muchas veces tú has pensado que no eres nadie, que no sirves para nada, pero déjame decirte que tú y yo somos creación de Dios. Y si estamos aquí en esta tierra, es porque estamos con un propósito tan grande que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Mira, en Génesis 2, 8 al 17, también la palabra de Dios enseña que Dios creó un huerto de Edén. Y Dios puso ahí al hombre, al hombre que él había creado. Pero debemos entender que el huerto de Edén, ahí consistía todo. Adán tenía comida, tenía agua para beber, tenía absolutamente todo lo que él necesitaba. Por eso, como dije antes, tú y yo fuimos creados por Dios. Y somos hijos de Dios desde que tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tenemos derecho a todas las promesas que él tiene para nuestras vidas. Por eso, si tú estás en un lugar, es porque Dios te puso en ese lugar. Si tú estás en esa iglesia, es porque Dios te puso ahí en esta iglesia, pero no te puso solo para que estés ahí viéndola, sino para que tú comiences a servir, para que tú comiences a florecer, para que tú comiences a nutrir, para que tú comiences a hacer algo bueno para su reino. No, te animo, si tú estás en una iglesia, comienzas a servir. No importa lo que las personas digan, pero comencemos a servir, porque Dios nos puso en un lugar correcto. Mira, también en Génesis 2.15 nos enseña y dice de la siguiente manera, Tomó pues Jehová Dios a Adán y lo puso en el huerto de Edén. ¿Y para qué lo puso? Para dos cosas, para que lo labrara y lo cultivara. Pero debemos entender que el huerto simboliza nuestra casa, nuestra familia, nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestro todo. Pero ¿cómo debemos labrar y cultivarla? Una de las cosas es la oración, es el ayuno, es la comunión con él y la intimidad con él. Ahí es donde cultivamos. Debemos entender que a través de la oración nosotros somos limpiados, que nosotros somos transformados y creamos una atmósfera de gloria. Por eso tenemos que ser unos hombres de oración, unos hombres de ayuno. Por eso, si tú estás en una iglesia, si tú ya tienes una familia, si tú tienes un trabajo, tienes una responsabilidad. Como a Adán, Dios le dio una responsabilidad en el huerto de Edén y era labrar y cultivar. Te animo a que sigas en la palabra de Dios. Dios, no olvides que somos creados a su imagen y a su semejanza. No olvides también que Dios te puso en un lugar de bendición. También no olvides que Dios te dio una responsabilidad. Bueno, así de esta manera hemos llegado al parte final de este video. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Chao, que Dios los bendiga.